...semanales delivery, variedad de culinaria, avenida San Martín, 1896 de Colonia Carulla, ambiente climatizado, haces tu pedido al 15 54 30 53, te lo repito para que lo anotes, vaya, busque agenda, lapicera, anote este número, 15 54 30 53, restobar café, la coqueta, llegate por avenida San Martín, 1896, este fin de semana, querés pasarla, querés llevarla a tu señora, a tu novia, a tu amante, a tener una cena íntima, anda, a la coqueta, restobar café, menús a la carta, variedad culinaria, ahí está, sobre la avenida San Martín, a metros, casi esquina de calle 18, ahí está, la coqueta restaurante. Victoria Calzados, está renovada, renovada. Ahora, estamos en calle Domingo Perón, 939, del barrio Bulgaroni, paralelos a la ruta 9 en Jesús María. Ampliamos el local para ofrecerte más variedad y comodidad. En Victoria Calzados podrás encontrar más roquinería, accesorios, indumentaria femenina y masculina de moda y los infaltables calzados de la temporada. También, seguimos incorporando revendedoras para venta de calzado e indumentaria por catálogo. Ya inauguró el Instituto Gastronómico IGMA. Con una gran variedad de cursos gastronómicos para capacitarse y con gran salida laboral. Los cursos son dictados o por la chef Gisegla Bocato. Las inscripciones ya están abiertas para ayudante de cocina 1, ayudante de cocina 2, pastelería básica 1 y 2, catering para eventos y mini cocineritos. Te llevas de regalo el delantal y la cofia del instituto y con la cuota de cada mes incluye el material de trabajo y al finalizar se te otorgará el certificado que avala lo cursado. Instituto IGMA. Para mayor información, contactarse al 1544-7720 o al 463-788. Instituto Gastronómico María Antonieta. Anotate al 1544-7720 o 463-788. Supermercado Carolla, llegó el super de las super ofertas. Supermercado Carolla, el super con super precios y de super ofertas increíbles. Vení a Supermercado Carolla en Don Bosco 2432 o comunícate al 460-460. Supermercado Carolla. ¿Tenés dudas? ¿Querés saber sobre el futuro? Mentalista, tarotista, Ángela. Tarot, curaciones, salud, dinero, amor, campos. Atiende en Colonia Carolla y en Jesús María. Turnos al 03543 15 600 440. Ángela, mentalista y tarotista. 03543 15 600 440. ¿Tenés dudas? ¿Queréis saber sobre el futuro? Ángela. Ángela. Turnos al 03543 15 600 440. Turnos al 03543 15 600 440. Seguramente de este momento no te vas a olvidar jamás. Por eso estaremos en cada detalle. Para tu fiesta de 15, cumpleaños, casamientos, egreso, evento empresarial o lo que necesites mostrar, estamos... Sonics Sonido e Iluminación Profesional. Sonido en vivo y para todo tipo de eventos. Efectos LED, láser, máquina de humo, además pantalla gigante y la mejor animación para tu evento. Sonics Sonido e Iluminación. Lo que tu fiesta necesita, lo tenemos. Sonics Sonido e Iluminación. Llámanos y reserva tu fecha. 03525 15 43 53 75 o 46 69 87. Encontranos en Facebook como Sonics Sonido e Iluminación. En Jesús María empezamos a separar la basura. Con el esfuerzo de todos, habrá menos contaminación. Poné en una bolsa diferente todos los residuos secos como papel, cartón, plástico, vidrio y metal, tratando de que esté limpio y seco. Habrá días y horarios diferentes de recolección en cada barrio que podés chequear en la Buen Municipal. Trabajemos juntos por una ciudad limpia, sana y ordenada. Municipalidad de Jesús María. Con vos. Reiniciemos Sistema. Salimos del espacio publicitario. Garoya FM 105 1. Salimos del espacio publicitario. Salimos del espacio publicitario. Comisions del espacio para una ciudad limpia, lo tenemos расcribir la MEME. Salimos del espacio. Soy de Havana mucho 50 milnejса. Amar es jugarse la vida Ser un blanco perfecto, dejar las defensas rendidas Amar Mientras suena Soldado del Amor, presentamos al soldado de la radio, Pablo Prone. ¿Cómo estás, Pablo? Qué presentación, gracias, Dalma. Buenos días, Dalma, buenos días a toda la audiencia, así es. Entonces, comenzamos este micro destinado a toda la familia bochófila, como cada miércoles estamos acostumbrados por la 105.1 a hablar un poquito de este deporte, comentar resultados y, bueno, torneos que se avecinan, ¿no? Como cada miércoles nos tiene acostumbrados. Bueno, si nos está escuchando, Cari, le mandamos un saludo también, ¿no? Que está del otro lado. Y, bueno, de paso que nos cuente cómo está saliendo al aire, ¿no? Claro, claro. Carina era una compañera que tenía yo también para hacer este micro, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí. El micro de bochas. El micro de bochas, exactamente. A usted también la puedo sumar, ¿eh? Porque el otro día fuera del micrófono. Estaba explicando, sí. Exactamente. Afuera del micrófono estuvo haciendo algunas consultas, así que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, a mí me gustaba. Cuando era chica, yo siempre, bueno, en el pueblo en Candelaria sabían jugar a eso y yo iba a ver. Pero nunca, nunca de estos torneos, nunca supe de estos torneos. Está bueno, ¿no? Exactamente. Está muy bueno, muy apasionante y es para toda la familia. Buenísimo. Vamos a comentar los torneos que, bueno, sucedieron el fin de semana pasado. Por ejemplo, tenemos un torneo por tercetos en morteros, ¿eh? El torneo en morteros organizado Marconi Bochas Club, asociación de morteros. Equipos inscriptos, 38 en primera, 35 en segunda y 85 en tercera. Era un total de 158 equipos, ¿eh? 158 equipos. Se disputó en zona de Rafaela Santa Fe también. Las clasificaciones en primera categoría quedó el primer puesto para Gustavo Farías, Omar Serrano, Rubén Díaz, representando al club atlético Ceres de Unión en Ceres. De Ceres, ¿no? Segundo puesto, Maximiliano Tosolini, David Rivero, José Manuel Ferreira, Carlos Benítez, que representan al club deportivo y social Barrio Norte de Morteros. El tercer puesto quedó para Claudio Tosas, Alan Natalí y Víctor Maldonado, Alejandro Peralta de 25 de mayo de Ceres. Ahí estaba la primera categoría. En segunda categoría, el primer puesto fue para Alejo Vivas, Darío Valletto, Javier Suárez, de Esportivo Benur, de Rafaela. Segundo puesto, Jorge Forni, Ramón Sandoval, Martín Willierner, de Bochas Belgrano, de Sunchales. Tercer puesto, Damián Beltramino, Sebastián Tolosa, Horacio Prato, de Marconi Bochas Club, de Morteros. Eso era en segunda categoría. Y nos vamos a la tercera categoría, que la tercera categoría, por haber muchos inscriptos, por haber tenido muchos anotados, se define el sábado 17 de febrero. Quedó, para las instancias finales, Jorge Prato, Luis Sánchez, Ezequiel Gorocito y Gabriel Zavala, de Marcón y Bochas Club, de Morteros. Matías Peralta, Luis Maidana, Carlos Maidana, de Juventud Unida, Colonia San Pedro. Ramón Garnica, José Peralta, Diego Avedaño y Damián Poleto. Deportivo y Social, Barrio Norte de Morteros. Bueno, esos son los finalistas, digamos, que se van a definir los primeros puestos, debido a la gran cantidad, recordemos, 85 inscriptos en tercera en Trigos, eh. La verdad, muy buen campeonato. Ahí está toda la movida. ¿Por qué se escucha como adentro de un tubo, no? Sí, se escucha un poquito. Bueno, no importa, no importa. Ya lo vamos a corregir ahí. Son los auriculares, son los auriculares. Sí, eran los auriculares. Bueno, seguimos con la información. Eso era en Morteros, ¿no? En Morteros, exactamente, tercetos, eh. Quiere decir que se juegan de a tres. Lo voy explicando. Está bueno eso también que sí, que vayas explicando, porque alguna no tiene ni idea, así medio como yo. Así que, bueno, cualquier cosa usted pregunte, eh. Dale, dale. También se disputó un torneo individual en Laguna Larga, organizado, ah, no, este, perdón, perdón. Sí, sí, fue esta semana, el 4 de febrero. Exactamente, ahí está, corroborando datos. Organizado Centro Artístico y Musical, Asociación Independencia. Los deportistas inscriptos, 30 en primera, 63 en segunda y 105 en tercera, eh. Un total de 198 equipos, 198 personas que se llegaron a disputar este campeonato individual en Laguna Larga. Les comento, hay tres categorías. Primera, segunda y tercera. Depende de la cantidad de puntos, uno va subiendo de categoría, eh. La clasificación. Primera categoría, primer puesto, Ángel Vélez, de Centro Juventud Agraria Sarmiento, de Elena. Segundo puesto, Pablo Nadal, social y deportivo Ricardo Huiraldes, de Córdoba. Tercer puesto, Damián Madera, de Atlético y Biblioteca Ñulsol Boys, de Laguna Larga. En segunda categoría, César Champán, Santa Paula Club, Carnelillo, representando al club de Carnelillo. Segundo puesto, Norberto, ahí está, Ponce, de Hernando Bochín Club. Tercer puesto, Raúl Ferreira, de Atlético Yapeyú, de Córdoba. En tercera categoría, primer puesto, Ariel Arguello, de Atlético y Biblioteca Villa del Rosario. Segundo puesto, Belén Pagani, de Social y Deportivo Álvaro Barros, de Olavarría. Tercer puesto, José Rodríguez, de Asociación Española, Villa Nueva, de Villa María. Ahí estaban los puestos de este torneo individual en Laguna Larga, eh. Muchas concurrencias también, otro campeonato ahora en, ya estamos arrancando la, la, todas las fechas. Se vienen campeonatos por todas partes, así que, bueno, anotarse. Mucha movida, ¿no? Exactamente, hacer una buena pretemporada y alargar nomás. Bueno, lo que se viene, lo que se viene para este domingo 11 de febrero. Aquí cerquita, aquí cerquita nomás, en nuestra asociación Torneo Social y Deportivo de Sin Sacate. Parejas 4 puntos. ¿Qué quiere decir parejas 4 puntos, señora? A ver, ¿qué significa? Dale, dale. Bueno. Parejas 4 puntos significa un jugador de primera, con un jugador de tercera, ahí suman 4 puntos. Claro. O dos jugadores de segunda. Explica por qué, cuántos puntos valen los de tercera, así. Bueno, el de tercera suma un punto. Claro. El de primera suma 3. La suma de esos dos, hacen 4. Igual que dos de segunda, que suman 2 puntos, como es de pareja, 4 puntos también. Bien. Sorteo el viernes 9 de febrero. Voy a pasar algunos teléfonos. 0-3-5-2-5, 40-20-80, o 0-3-5-2-5, 15-64, 26-85, para este torneo social y deportivo de Sin Sacate, parejas, 4 puntos. Este número que estás pasando es para inscribirse. Inscribirse, exactamente. Bueno, repetilo de nuevo. Bien, 0-3-5-2-5, 40-20-80, o si no, 0-3-5-2-5, 15-64, 26-85. Se tienen que anotar antes del viernes 9 de febrero, ¿eh? Tienen un par de días ahí, dos días, tres, contando este, ¿no? Exactamente, ahí se pueden anotar. Y, bueno, el viernes a la noche será el sorteo para que, bueno, el domingo ya conozcan sus rivales y en qué, digamos, en qué estadio van a jugar, ¿eh? Muy bien. También este domingo 11 de febrero hay un torneo de cultural La Para, individual. Lindo lugar La Para, ¿no? Sí, lindo lugar. Individual, primera categoría, parejas en segunda y en tercera categoría, ¿eh? Ahí está, el torneo que también se avecina en nuestra localidad, digamos, cercanas, cercanas, porque también pueden ir... ¿Qué día es el de La Para? También es el 11 de febrero, domingo 11 de febrero, ¿eh? Bueno, no tienen ahí excusa, ¿no? Si quieren participar de estos torneos... Exactamente. Tienen sin sacate y La Para. Y La Para, exactamente. También hay torneo en Almagro Basketball Club de Villa María. Eso es individual en primera categoría y parejas tres puntos. También en Hernando hay campeonato, terceto cinco puntos, ¿eh? Así que para este domingo 11 no hay excusa. Hay campeonato por todos lados, ya se, digamos, se reactivó el tema de bochas, ya pasaron las vacaciones y ahora hay que jugar nomás. Se empiezan. Bueno, con esto hemos cerrado este micro de bochas, comentando toda la información bochófila. Para todos los que se quieran comunicar, lo pueden hacer a través de nuestra fanpage, las bochas de Carolla, nuestro Facebook, nos pueden buscar ahí, pasar algunos datos, hacer algunos comentarios. Y, bueno, al miércoles siguiente estaremos pasando sus inquietudes, sus anécdotas, ¿por qué no? O algún comentario que quieran realizar, ¿eh? Antes que nada voy a felicitar a la gente de San Martín, que ha inaugurado sus canchas sintéticas. Este pasado domingo las he inaugurado, así que, bueno, se suman a la localidad de Colón de Carolla unas canchas sintéticas más, ¿eh? Les explico, cambia el piso, digamos. Buenísimo. De tierra pasan a ser como jugar en un parqué o en algo de ese estilo, ¿no? ¿Y cómo es eso? A ver, coméntame. La modalidad, digamos, el juego, el reglamento es el mismo, solamente que cambia el piso, digamos. Es más liviano y no requiere tanta, digamos, atención por un canchero ni nada. Mantenimiento, claro. Mantenimiento, exactamente, esa era la palabra. No necesitan tanto mantenimiento de un canchero, no hay que regarlas, no hay que pasarle el rolo, digamos, para que estén más livianas, no, nada de eso, solamente hay que barrerlas y nada más, ¿eh? Bueno, bueno, yo tengo miserias críticas ante esas canchas, no soy de los que están convencidos de que es una solución, porque el problema de bochas pasa por no hay renovación. Ese es el problema que tienen las bochas y sintéticas, no sé, esperemos que me equivoque y que el día de mañana haya más jugadores de bochas. Bueno, muchas gracias, Pablo Prone, por tu micro de bochas, ahí informando a la gente todo el movimiento y las nuevas fechas que se aproximan para estos nuevos torneos. Muchas gracias, Pablo. Gracias, gracias, Dalma, por abrirme el micrófono y vos por estar operando hoy aquí. Un saludo grande a Marco. Te mandamos un saludo, sí, un abrazo grande a Marco. Y una pronta recuperación. Gracias, chau, chau. 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 Como si, como no podré olvidar Con tu cuerpo y actitud Eres espectacular Quiero vivir a la mujer Cuando salgo a caminar Y me quiero concentrar Y en mi mente está tu voz Que seduce la razón